Estamos casi finalizando la zona transitable, porque de aquí para allá, para llegar al mar, esto ya es arena, pero es arena viva. Y esta realmente es una 4x2, entonces como estamos solos, la verdad no quisiera exponerme a que nos quedemos atollados, porque aquí sí podríamos quedarnos atollados. Yo creo que una camioneta de este tipo podría ingresar, siempre y cuando se le cambiara el tipo de neumáticos. Con otro tipo de neumáticos preparados para arena, tranquilamente una 4x2 creo podría ingresar. Pero no nos vamos a arriesgar porque no tenemos auxilio de nadie, estamos muy lejos. Así que vamos a retornar y vamos a salir ya de esta zona para dirigirnos a la otra parte de Paraíso, que ahí sí se puede ingresar, hay una zona en la que uno puede llegar hasta la playa, hasta el mar. ¡Gracias!